Si bien mermaron los vientos, el fuego en el Chaco está fuera de control, no está siendo controlado. La Fuerza Aérea puso a disposición de la gente que está trabajando en el combate al fuego helicópteros con sistema de recogida de agua, lo que se llama Bambi. Si ustedes escuchan este término, helicópteros con Bambi es la recolección de agua. También pidieron a nivel internacional el préstamo de un avión hidrante. Pero la respuesta se hace esperar porque los incendios son una crisis a nivel regional. Para combatir las llamas en la lejana zona del Cerro Choboreca, actualmente están desplegadas unas 100 personas entre bomberos, personal de la Secretaría de Emergencia y militares. El relevo de los combatientes se hará de ahora en más por vía aérea. Ayer tuvimos una cierta calma porque no tuvimos tantos vientos. Esta mañana, el último reporte que tenemos, el sector está controlado, pero no el incendio apagado. Controlado en el buen sentido de la palabra, pero el incendio sigue activo. Cada cierto tiempo vamos a realizar los relevos de personal, ya autorizado también por el señor Ministro de Defensa, la utilización de aviones de la Fuerza Aérea para que podamos hacer los relevos correspondientes. Porque si enviamos vía terrestre de Asunción para el lugar donde estamos operando, tardaríamos casi 16 horas para llegar a esos lugares. También quiero decir que a partir de la fecha ya tenemos helicópteros operando en ese lugar, no solamente para combatir el fuego, sino que nos sirva también de primer auxilio en caso de que haya necesidad de evacuar algún personal que esté afectado por situaciones de emergencia en esos lugares. El general Julio Fullaondo, comandante de la Fuerza Aérea, añadió que se solicitó un avión hidrante por medio del sistema de cooperación entre fuerzas aéreas de la región. Sin embargo, explicó que varios de los países vecinos también enfrentan incendios forestales dentro de sus territorios. Por lo pronto, utilizan helicópteros con un sistema de recolección de agua. El equipo de Bambi es un sistema que tiene helicóptero para recoger agua y lanzar encima de los incendios. Tiene una capacidad de transporte de mil litros cada descarga, pero necesita un lugar de abastecimiento próximo al sector de incendios para cumplir la tarea. En ese sentido, estamos trabajando con los propietarios de las estancias, como ya se había mencionado. Ellos ponen a disposición los lugares de abastecimiento de agua. Hemos pedido un avión hidrante a los países miembros, que son los países de Sudamérica, América Central y América del Norte. Y los países miembros pondrían a disposición el avión en las condiciones que el proveedor proponga. Puede proponer que nosotros pongamos el combustible, paguemos al personal para que se empleen sus medios. La situación actual es que casi todos los países de Sudamérica están con el mismo problema. Ecuador, Bolivia, Brasil y cada país están empleando, los pocos países que dispone de aviones hidrantes están empleando en la zona. A los cerca de 100 combatientes que trabajan en la zona actualmente, se sumarán en las próximas horas, según anunciaron, 50 personas más. ¡Suscríbete al canal!